El Feng Shui, ¿cómo nos puede ayudar para poder completar todos esos proyectos inconclusos? No hay que dejar las cosas a medias, Mónica. Hola, hola, ¿cómo están? Muy hermosa follarta. Mónica, pasa, siéntate, mira qué hermosura. Pásale, pásale, por favor. Pásale, pásale, pásale. Mira, te dejo a este lugarcito, despedimos a Patti, muchísimas gracias Patti por acompañarnos. Gracias. Y ahora sí, venga, chepacá. ¡Adiós, Patti! Temas muy buenos, tenemos, fíjate ahora, proyectos inconclusos. Sí, caray, con él se ha pasado, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, metí tal propuesta, ya me lo aprobaron y entregué el trabajo y no me han pagado. Ay, sí. O quiero terminar la carrera, la tesis, quiero titularme, todo lo que dejamos pendiente. Creo que hay muchísimos estudiantes no titulados, que bueno, fue precisamente por estar posponiendo y luego, y luego, y luego, y se te van los años y no te titulas. Y dices, es que hay algo que no me deja, ¿cierto? Te lo propones y por una o por otra razón, no cuaja, no cuaja. ¿Qué es? ¿Sabes que el Feng Shui nos puede apoyar con eso? Ajá. ¿Alguna vez pensarían que la parte trasera de una casa, o de su cama, o de una silla? ¡Ah! Si no eres conciera, ¿qué pasó ahí? De su casa. ¿Puede tener que ver con esto? No, no, Laura no sabía. Claro, es muy sencillo, todo lo que corresponde al respaldo de una construcción, o donde tú estás, tiene que ver con la solidez, con cómo consolidas, concretas y aterrizas las cosas. Así es que es muy importante que la casa tenga una barda alta, sólida, firme atrás. Yo sé que ahorita van a empezar a decir, yo vivo en un departamento, y las ventanas dan a la parte trasera. Yo vivo en una casa que tiene una calle atrás, ¿qué hago? Coloquen esculturas, objetos muy pesados en la parte trasera de la casa. Eso nos va a ayudar a poner de manera artificial esa energía sólida que necesitamos. Y vamos de lo más grande a lo más pequeño. Ok. En la silla donde yo me siente a trabajar, a estudiar, a programar, a lo que sea, tiene que ser una silla de respaldo alto. De hecho, a todas las personas que son directores de empresa, productores de programas, su silla, no sé si alguien por aquí le quede el saco, ¿verdad? Pero la silla debe ser de respaldo alto y debe ser la más alta de toda la oficina. En la realeza se distinguían algunos títulos nobiliarios o, no sé, los mandos o los cargos que se tenía dependiendo de la medida del respaldo de su silla. Exactamente, entre más alto y sólido sea, mejor que tenga antebrazos. Esa silla donde ustedes trabajan debe tener antebrazos. Y nos vamos todavía a un espacio más privado, la recámara. Que tu cama tenga una cabecera sólida. Yo no tengo cabecera, por ejemplo. Pues vas comprando una, mi vida. ¡Ah, sí! ¡Dios, Dios, Dios! ¡En ese momento! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Dios, Dios, Dios, Dios de la cabecera! Oye, no, lo que yo hacía era pintar en la parte de atrás. No me gustan las cabeceras, no me gustan las cabeceras. Te voy a convencer. Si tú quieres que te paguen mejor, más rápido que lo que inicias con que te es rápido y fácil, compra tu cabecera. Pero inmediatamente me voy ahí. Ok, ok, ok. Sólida de madera, que no tenga hoyitos, cuadritos, perforaciones. No, sólida. Ahora, ¿no es lo mismo la cabecera que lleves que venden unas cosas que nada más se pegan como en la parte de atrás de donde van tus almohadas? O sea, que debe estar firme al piso. Que conecte al piso. Porque es muy curioso, nosotros en Feng Shui hablamos de esa conexión cielo-hombre-tierra. Entonces, todo tiene que conectar al piso. Así como tú estás caminando y tus pies hacen un canal junto con tu cabeza, con la energía del cielo, lo mismo tu cabecera tiene que conectar al piso y tener dos muros que sean los antebrazos de la silla. Ay, yo no tengo un buró. Ay, yo sí tengo un buró. ¿Te convencí? No, sí, bueno, totalmente. Es que no te creo que ya no cabe. Apoyos masculinos, femeninos, sentirte protegida, respaldada, no sentir que luchas contra el mundo entero. Eso sí es cierto. Necesitas el buró. Yo no puedo, mi cama que no tenga algo lado, no son burós específicamente, pero si no tengo cosas al lado no puedo dormir. Sí, una mesa de noche, algo que te haga sentir esa protección. Abrazo, abrazada, ahí es lo que yo siento. Abrazo, fíjense como a nivel inconsciente en los restaurantes buscamos una mesa que tenga atrás una pared y donde nos sintamos como abrazados, porque eso se llama posición de poder y te ayuda a concretar, aterrizar. Otro detalle, que tu cabecera atrás no tenga un baño, por favor. Ay, Dios. Era lo que tenía que preguntar, porque hay muchas tendencias en la decoración donde inclusive la cama ya la ponen volando, como la mitad de la habitación y en ángulo. Se ve súper estético, pero se refleja en muchos conflictos para aterrizar, concretar, incluso a nivel pareja. El estar en medio como salero no permite que se logre una energía totalmente de intimidad que requiere la pareja. Si te das cuenta, no es un hogar formado. Cuando ves ese estilo de decoración en las casas, es súper minimalista y todo, o es un soltero o es una soltera, pero no es esa calidez de un hogar exactamente. Exactamente, son estas cosas tradicionales. Ahora, ¿qué sucede si atrás de la cabecera está el baño? Porque es más común de lo que nos imaginamos en construcción, ¿cierto? Yo tengo, claro. ¿Qué voy a hacer? Casi no hay manera de cambiar. Sin este burós y el baño. No, bueno. A cambiar la habitación. No, como poner unas mesitas de noche y consigues un espejo y vas a pegar ese espejo liso atrás de la cabecera, pero la parte reflejante hacia el baño. Es como crear una separación. ¿Se acuerdan cuando de chiquitos decíamos, soy espejo y me reflejo? Claro. Es lo mismo, es separar energéticamente la cabecera del baño. Pero viendo hacia el espejo. Viendo hacia el baño. Digo, perdón, viéndose el baño. O sea, yo lo que veo es la parte trasera del espejo. Exacto. Y que ni la voy a ver porque está atrás de la cabecera. Nunca te vas a acordar que está ahí. Y otro detalle, eviten poner la cabecera abajo de las ventanas. Es muchísimo una tendencia en decoración. Sí, también. Se ve lindísimo, pero no descansas. Problemas de insomnio. Entre mejor descansas, mejor con fetas. Es decir, que la manera tradicional de acomodar la cama en contra de la pared con su cabecera, una pared sólida, sigue siendo la mejor. Si se fijan, muchas cosas de las que les recomiendo es la casa de la abuelita. Son las antiguas haciendas y eran unos imperios. Había más solidez. Es muy curioso. Veamos el ejemplo de una persona que es soltera, tiene un puesto buenísimo en una empresa, vive en un departamento muy estético, con muchas ventanas, con la cama en medio de la recámara y demás, su despensa vacía. Todo aquello que he dicho que con Feng Shui no es muy adecuado. Es una persona que vive de crédito. Y la persona que vive en una casa más sencilla, más pequeña, más muros, menos ventanas, con este tipo de decoraciones que les digo, es la abuelita a la que este ejecutivo hoy le pide prestado para pagar la tarjeta de crédito porque la abuelita y la mamá siempre tienen ese dinero guardado. Ese guardadito para apoyar a los hijos. Claro. Y viene precisamente de que el entorno te envuelva. Podemos colocar piedras, objetos pesados junto a las patas de la cama, porque eso va a ayudar a concretar y aterrizar. Y en cuanto a ciertos artículos decorativos arriba de la cabecera, por ejemplo, un cuadro, un crucifijo, ese también lo tengo. Puedes tener tu crucifijo, tus representaciones de fe, virgen, y demás, a los lados, arriba de los buros. Pero arriba de tu cama, no. Todo lo que tú tienes sobre la cabeza te genera problemas para concentrarte, que afecta la concentración, las negociaciones, el cómo te manifiestas ante los demás. Pero si los demás no te perciben una persona segura y bien descansada, no te van a tomar ese respeto y pagar a tiempo. Entonces, no colocar nada arriba de la cabeza. Oye, yo lo he visto mucho y yo lo llegué a aplicar en los cuartos de los niños, por ejemplo, de mis hermanas, pegar estrellitas en el techo, dibujar cositas en el techo. Eso es válido. Eso es válido. ¿Por qué? Porque el techo te da la sensación del cielo. Entre más alto es el techo, más capacidad de crear y soñar tienes. Entre más pesado sientes el techo o algo sobre tu cama, se reduce esa capacidad de crear y de soñar. ¡Qué bonito! Eso sí lo tengo con Ivana. Todas las noches ve estrellitas. ¿Quién más tips? Chequen mi página. Ahí están mis cursos, todo. ¿Dónde me pueden encontrar? www.pengshui-medio. Mónica Coppel, Mónica con C, Coppel, con K, WP.com.mx. ¡Eso, Mónica! Y como siempre, Mónica nos pone a replantear todo el orden de nuestra casa, pero la verdad, tus consejos sí funcionan, funcionan súper bien. ¡Gracias!